Música Quiero ser invisible, quiero ser invisible Quiero ser invisible para hacerte la vida imposible Quiero ser invisible, quiero ser invisible Quiero ser invisible para hacerte la vida imposible Quiero ser invisible para hacerte la vida imposible Quiero ser invisible 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 para hacerte la vida imposible Invisible Indisible 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 Quiero ser invisible Indisible neoliberals Quiero ser invisible Invisible Quiero ser invisible Quiero ser sensible Invisible Quiero ser invisible Quiero ser invisible Para hacerte la vida imposible Y para siempre la vida es posible Y para siempre la vida es posible